Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar con el programa de hoy y lo vamos a hacer de la forma mejor posible. Al inicio de esta tarde venía la televisión de Lebrija y me preguntaba que con qué nos quedábamos de toda la choza. Yo le decía que con todo y con nada. Todos los días de la choza de Juan y Quín tienen una calidad contrastada. Todos los días de la choza de Juan y Quín tienen su significado y todos los días de la choza de Juan y Quín tienen para nosotros exactamente la misma importancia. Pero es verdad que hoy para nosotros siempre el día de hoy, el día del estreno, siempre ha sido un día grande. Y grande es también la actividad o la actuación que vamos a vivir en esta noche de verano, aunque está fresquita, en este patio de los huéspedes de la casa de postas. Cuando se habla del flamenco se atiende mucho al cante, a la voz, a la música, pero no tanto a la lírica, no tanto a la poesía. Y lo que vamos a vivir esta noche es un ejercicio maravilloso, pletórico, de cómo se conjuga la literatura y el flamenco. Un trabajo de investigación serio, profundo, sentido e ilustrado con un cante y un toque de muchísima calidad. Antes de continuar con esta presentación, quiero darle las gracias a la gente de los palacios del Pozo de la Pena, de la Peña, que está aquí acompañándonos. María José de la Peña Flamenca de la Virgen que andaba por ahí también. Porque para nosotros es importante también sentirnos respaldados y ver que la choza, bueno, pues, traspasa nuestras fronteras. Lo que vamos a vivir hoy es una conferencia, pero no es una conferencia típica, sino atípica. Vamos a bucear en el universo flamenco, vamos a bucear en la lírica y vamos a bucear en un título que si nos pidieran hoy que definiéramos qué es el flamenco, podría perfectamente, con cuatro palabras, definirlo perfectamente. Flamenco y tierra, dolor y ser. Esta obra, además, se estrena hoy aquí en la choza de Juanequín. Me comentaba su protagonista hace un rato que hay muchos guiños a esta choza de Juanequín, lo cual para nosotros, pues, es un absoluto privilegio. Nos visita Álvaro Romero Bernal, profesor de literatura, columnista y además una persona sensible y apasionada de este arte nuestro, que es el lenguaje del alma andalucía. Nos trae una conferencia que va a estar ilustrada al cante por una mujer, a la que ya conocemos porque ha sido protagonista de la choza de Juanequín en ediciones anteriores, que es Anabel de Vico y al toque tenemos a Niño del Fraile. Así que sin más, esperando de corazón que disfrutéis de esta oportunidad única y maravillosa de la que disponemos hoy en la choza de Juanequín, os dejo con Álvaro Romero Bernal, Anabel de Vico y Niño del Fraile. Un aplauso para ellos. ¡Ay, el árido grito del flamenco! Siempre nos conmueve en lo más hondo, pues nos moja de tierra la garganta cuando nos falta muy poco para locos. ¡Gracias! 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 No es sobre todo gracias! ¡Gracias! 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 Por donde late en sus mensajes! ¡Gracias! ¡Gracias! intencionado inicial, les voy a resumir por la tierra. Le dice Leonardo a la novia en aquellas bodas de sangre de Lorca que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía, es verdad, no lo recuerdas. Y en cuanto te vi de lejos, me eché en los ojos arena, pero montaba caballo y el caballo iba a tu puerta. Esa teoría tan telúrica, salvaje y hasta ágrafa de Caballero Bonal no es nueva. Recuerden que casi un siglo antes el mismísimo Gustavo Adolfo Bécquer diferenció entre poesía y poema, que son cosas distintas. Según el padre de la poesía castellana Bécquer, el poema es lo único que se puede escribir con palabras. La poesía no, la poesía es otra cosa. De hecho el poema no es más que una torpe traducción de la poesía, que es algo vivo, silvestre, inaprehensible. ¿Qué es poesía? Dicen mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Con eso explicó sucintamente el poeta sevillano todo lo que también intentó argumentar en cartas y ensayos de una manera más profunda. Podríamos decir coloquialmente que dio en el clavo, poesía eres tú. O sea, la poesía es imposible de aprender, de contener, de escribir, de cifrar. Por eso existen los poemas. Precisamente el primer poema, que suele abrir el libro de Rimas, el único libro que se conoce de Bécquer, en todas sus ediciones, suele versar sobre este mismo tema, sobre la imposibilidad de que un poema o los poemas sean capaces de reflejar, traducir la poesía. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Medio siglo después de Bécquer, dijo Manuel Machado, Manuel, el poeta que pagó tan caro su intenso lirismo y su viva inteligencia por haberse puesto del lado de los fascistas. Las coplas, decía Manuel Machado, las coplas no se escriben, se cantan y se sienten. Nacen del corazón, no de la inteligencia, y están más hechas de gritos que de palabras. Solo la costumbre de llorar cantando, propia de nuestro pueblo, es capaz de encerrar tanta pena y tantos amores en los tercios de una malagueña o en el canto llano de una seguirilla. Con esa idea, el propio Manuel, Manuel Machado, compuso más tarde aquellos versos tan célebres que seguro que ustedes conocen. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre, se gana en eternidad. También en este poema radica esa misma idea de que esa palabra, nacida en el pensamiento de alguien, no se convierte en copla hasta que se grita como salida de la tierra. Y que aunque tenga que sacrificarse el nombre de su verdadero autor o autora, es verdadera copla con mayúsculas sólo cuando se ha empapado de tierra, semilla de nuevo germinadora. Dijo García Lorca, una de las maravillas del cante hondo, aparte de la esencial melódica, consiste en los poemas. Las más infinitas gradaciones del dolor y de la pena, puestas al servicio de la expresión más pura y exacta, laten en los tercetos y cuartetos de la seguirilla y sus derivados. No hay nada, absolutamente nada, igual en toda España. Ni en estilización, ni en ambiente, ni en justeza emocional. Ya vengan del corazón de la sierra, ya vengan del naranjal sevillano o de las armoniosas costas mediterráneas, las coplas tienen un fondo común, el amor y la muerte. Fíjense que estos dos conceptos o núcleos temáticos, el amor y la muerte, el alfa y la omega, el principio y el fin, no son más que poetizaciones de ideas puramente físicas con las que el mito y la ciencia se han trenzado a lo largo de la historia para explicarnos lo que sigue sin tener explicación. Qué fuerza tan generosa nos hace vivir, llamémosle amor, y qué fuerza tan ineluctable nos acaba confundiendo con la tierra para siempre, es decir, la muerte. Eso cabalmente solo puede entenderlo el niño, más acá de la ciencia, más acá de la razón y hasta del mito. Creo que existe un poema de Manuel Machado que lo explica a la perfección, romanzas sin palabras. Niños del parque, es el título. Dice, esto es sumamente serio y encierra un sentido grave. La fuente tiene un misterio, dice lo que el niño sabe. Porque él lo sabe y atento a la parlera corriente, tiene lleno el pensamiento del discurso de la fuente. Pero tú no entenderás la voz demasiado oída. Eso no se sabe más que al principio de la vida. Heredero directo de Lorca y de los Machado, el jerezano José Manuel Caballero Bonal, tuvo la valentía de escribir un libro en 1956, es decir, hace más de 60 años, cuando él apenas tenía 30, del que apenas se editaron ejemplares, 100 o 200 como mucho, para los amigos, y que era flamenco puro sin que lo pareciese. Por eso el título de la conferencia de hoy decía, a propósito de Anteo, el libro de Caballero Bonal, el libro olvidado de Caballero Bonal. El estudioso Juan Carlos Abril asegura, entre todos los poemarios de José Manuel Caballero Bonal, Anteo, merece lugar aparte. En 1956, hacía solo 20 años del asesinato de Lorca, que había hecho un poemario muy distinto y muy brillante, el poema del Cantejondo, que por cierto, terminó sobre el año 21, pero no publicó hasta muchos años después, hasta el 29 o el 30, después del éxito del concurso de Cantejondo, que organizan en Granada el mismo Manuel de Falla, Fernando de los Ríos, entre otras personalidades preocupadísimas en la época de los cafés cantantes por la supervivencia del Cante de Verdad. En 1956, no hacía ni medio siglo de aquel Cantejondo de Manuel Machado. El franquismo era todavía una realidad demasiado áspera en España, y sobre todo a nadie le había dado, aún, por pensar el Cante desde una perspectiva meramente intelectual, alejada de tópicos y de la propia realidad sudorosa de señoritos que aún se tomaban a los cantaores como bufones, tal como pudo haber respirado directamente su jerez natal, Caballero Bonal, a lo largo de aquellos larguísimos años una vez que termina la guerra, que una vez terminada incluso pareció la guerra interminable. Aquel muchacho jerezano, de padre cubano y madre procedente de la aristocracia francesa, había estudiado filología, filosofía y letras en Sevilla en los primeros años 50, luego náutica y astronomía en Cádiz, en la misma época en que se enroló en la aventura poética de Cántico, que era aquella revista cordobesa de Pablo García Baena, mientras empezó a destacar por sus propios poemas y se le brindó la oportunidad de viajar a Colombia para dar clases en la universidad. Su etapa colombiana, que coincide con la del boom latinoamericano, la del boom de la novela hispanoamericana, le da dos hijos, uno de carne y hueso y otro de papel, su primera novela, Dos días de septiembre, con la que volvía desde tan lejos al jerez de los viñedos, las bodegas, las borracheras, los señoritos y desgraciados que él mismo recordaba de su propia infancia en Jerez, donde los gitanos y los nobles se emparentaban con un halo mágico poco común en el resto del mundo. Anteo, que es el título del libro, supone un riesgo por lo que tiene de paso adelante en un mundo donde es muy difícil decir algo sin caer en tópicos y clichés, el andalusismo típico, el popularismo, el neopopularismo. El propio caballero Bonal llegó a decir en una entrevista, en principio, esto decía José Manuel, en principio yo lo que de veras pretendía era actuar un poco a contrapelo de la atrechos, edulcorada poesía de García Lorca, enmarcada en el mundo de los gitanos del cantejondo. El conjunto de la poesía neopopularista, tan tan consabidamente representada por Lorca y Alberti, se me agabó disecando en un soniquete unánime constreñido por un modelo que sólo me atañía en cuanto a ejercicio de actualización de los cancioneros tradicionales. Fue antes de aquella novela sobre las viñas, los días de septiembre, cuando escribió Anteo, el poemario olvidado, como un hijo perdido, que nos ha hecho a nosotros rescatar sus cuatro poemas, La Seguirilla, El Martinete, La Soleá y La Saeta. El libro está compuesto por estos cuatro poemas, para acercarnos entusiasmados a los irracionales impulsos que lo llevaron a él a escribir tan fría y acertadamente sobre los palos más primitivos y serios de este arte que en el siglo XXI ahora es ya patrimonio inmaterial de la humanidad. Y traerlos aquí, casi a su tierra natal, concretamente a un encuentro flamenco que surge de la tierra en torno a una choza. Para entonces, en 1956, justo una década después de haber fallecido nuestro Juaniquí, que murió en el 46, había escrito ya otros dos poemarios, Las Adivinaciones, Memorias de Poco Tiempo y algunos años después vendrían otros más memorables como Descrédito del Héroe, que eso quizás sea más conocido. Desde luego Bonal se consagró como poeta antes de como novelista, pero no fue ni mucho menos con este libro brevísimo al que nos referimos esta noche y que tanta importancia tiene para el flamenco, aunque se haya dicho tan poco y se haya leído menos aún. Su título Anteo, ustedes estarán preguntándose eso, Anteo, ¿de dónde viene? Hace referencia a un gigante de la mitología griega, famoso por enfrentarse a Hércules y recuperar sus fuerzas cada vez que toca la tierra. Anteo habitaba la isla Irasa, más allá del estrecho de Gibraltar, y fundó una ciudad a la que puso nombre de mujer, Tingis, la actual Tánger. Desafiaba, mataba a todo aquel que atravesaba su dominio, pues había prometido construir un templo a Poseidón, el dios del mar, con cranes humanos. Siempre vencía en sus luchas, puesto que cada vez que caía en la tierra, la diosa tierra, la diosa Gea, le daba fuerzas de nuevo. Así que hasta Hércules o Heracles lo derribó hasta tres veces en vano, pues la madre tierra, cuando caía en la tierra vencido, reanimaba su fuerza. Cuenta el mito que Hércules se da cuenta de esto, lo levanta en vilo y lo asfixia, y solamente de esa manera lo puede matar. O sea, quiero decir que el título del poemario ya hace referencia a un ser que necesita imperiosamente de la tierra para ser. Solo su desapego de la tierra podía acabar con él. Y en esa encrucijada mítica y telúrica del poder, inserta Caballero Bonal, un canto a los principales cantes, que él entiende conectados con la tierra. Repito, la Segrilla, el Martinete, la Soleá y la Saeta. Es decir, cuatro cantos a los cantes al dolor, al trabajo, la soledad y la religión. O dicho de otra manera más explícita, porque los cuatro palos nos ponen de frente ante las negritudes del ser humano, de antes y de ahora. El dolor para nacer y para morir, el trabajo como injusticia histórica, la soledad inelustable del ser humano, y el existencialismo en la búsqueda del ser que no puede ser eternamente, que es lo que quiere ser. Pese a todas las diferencias con Lorca, elige como él, aunque sea tácitamente, al gitano como auténtico paradigma de todo eso. Porque la tesis flamenca de Bonal tiene evidentemente al gitano y al perseguido como semilla creadora. Porque la creación artística en la poesía popular y en el flamenco, que es puro pueblo, pueblo oculto, porque está cultivado en la tierra misma, necesita imperiosamente de la viveza, del sufrimiento con los pies en el suelo para ser. Y de eso entiende desgraciada y necesariamente mucho el gitano, pero no solo el gitano. Por eso el flamenco es gitano, pero no solamente gitano. El flamenco en general, y anteo en particular, como canto intelectual al cante, aborda universales como la tragedia, la incomunicación, la soledad y la muerte. Empecemos por el principio, por el cante más primitivo de todo. Ese que Lorca personifica en una muchacha. Entre mariposas negras va una muchacha morena junto a una blanca serpiente de niebla. Tierra de luz, cielo de tierra. Va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata y un puñal en la diestra. ¿A dónde va, se grilla con un ritmo sin cabeza? ¿Qué luna recogerá tu dolor de calia delfa? Tierra de luz, cielo de tierra. El campo de olivos se abre y se cierra como un abanico. Sobre el olivar hay un cielo hundido y una lluvia oscura de luceros fríos. Tiembla junco y penumbra la orilla del río. Se riza el aire gris. Los olivos están cargados de gritos. Una bandada de pájaros cautivos que mueven larguísimas colas en lo sombrío. El poema A la Seguirilla de Caballero Bonal, este era de Lorca. El poema A la Seguirilla de Caballero Bonal le canta a este poema lorquiano, pero sobre todo a la Seguirilla en vivo. A la garganta que la canta. Al volcán de cielo y tierra que erusiona en las entrañas de quien dice, de quien canta. Y eso fue una novedad, una novedad olvidada. Dice el poema de Caballero Bonal, la terrible beta colérica, fauce voraz que bebe en nuestro propio pecho su veneno. Es ya un sagrado ímpetu, un gustoso cultivo de dolor, un hechizado límite de lo que está detrás de la mirada. Fíjense, esa terrible beta colérica está detrás de la mirada en efecto, y del cante, y de la palabra, y hasta del cuerpo. Lo que yo decía al principio, está en la tierra. A belleza, imposible luna matinal que sólo enciende una ascua, gris en el azul libérrimo, pero un grito quizá la contención más perentoria del espanto. Un hondo, un brío estertor humanísimo, vierte en su monarquía todo el clamor del mundo, y somos ya lo mismo que el revés de ese grito. La terminal conciencia de ese grito, germen de luz amortiguada entre súbitas zonas de patética bruma. Tierra en la entraña y en la boca fuego, la ceguerilla, hunde su volcánico imperio en lo profundo, fronda bisal de temple milenario, y allí desata el poderío gusto de sus acuchilladas y racundias, lava profética intemperie diáfana de la más desbordante imprecación. La quebradiza pena surca, el proceloso tiempo pulsado de temibles tiranías, el hechizo vibrante de lo inmóvil, el embriagado azar melódico del ángel, del silencio a que está que la rompiente musical de la voz estacionándose en lo más irreal de la armonía, y ende la materia del hombre revertiendo, más allá del oído y de los labios, más allá del acorde y de las sílabas, mundo sin nadie ya donde enmudecen las fatídicas fugas del sollozo, canto no, tierra sobre tierra. Tiempo en el tiempo augurio de la sabiduría más primera infusa, clarividencia germinal del alma, civilizada, se grilla, recóndita. Tiempo en el tiempo augurio de la sabiduría. Tiempo en el tiempo augurio de la de la sabiduría. Tiempo en el tiempo augurio de la sabiduría. Tiempo en el tiempo augurio de la de la sabiduría. Tiempo en el tiempo augurio 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 de la sabiduría. Tiempo en el Ay, y a la luna le pío la vela a harto cielo. Ay, y a la luna, y a la luna le pío la vela a harto cielo. ¿Qué me sacaron? ¿Qué me sacaron? Ay, y a la luna, y a la luna, y a la luna le pío la vela a harto cielo. 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 Música No sé por dónde Música 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 Y esta foguita Música 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 Música